Dime qué ha sido el valor de las promesas del amor que no medimos por debajo de la mesa Dime qué ha sido el te quiero para siempre el que nunca se moría y está de cuerpo presente Ahora quiero que sepas que aunque no te haya tenido el orgullo a mí me pierde y eres tú quien me has perdido Me has vuelto loco hasta llegar al punto de vivir buscando el mar andando por Madrid Me has vuelto loco y me he plantado de frente al dolor que me ha roto Me has vuelto loco poquito a poco para soportar lo insoportable que es mirar atrás y darte cuenta que el quererme a la fuerza era cosa de locos Me has vuelto loco No queda nada Ya no somos ni el reflejo Debe ser que las movidas se comieron a los tejos ¿Dónde han quedado los honores que me dabas? Y aquellas flores baratas que aún así nos funcionaban Llevándonos de cama sin andarnos por las ramas Con juegos de manos ardiendo que no se apagaban Dime qué ha sido Me has vuelto loco hasta llegar al punto de vivir Buscando el mar andando por Madrid Me has vuelto loco y me he plantado de frente al dolor que me ha roto Me has vuelto loco Poquito a poco para soportar Lo insoportable que es mirar atrás Y darte cuenta que el quererme a la fuerza era cosa de locos Me has vuelto loco Me has vuelto loco Hasta llegar al punto de vivir Buscando el mar andando por Madrid Me has vuelto loco y me he plantado de frente al dolor que me ha roto Me has vuelto loco Poquito a poco para soportar Lo insoportable que es mirar atrás Y darte cuenta que el quererme a la fuerza era cosa de locos Me has vuelto loco Dime qué ha sido Del valor de las promesas Del amor que no medimos por debajo de la mesa Dime qué ha sido